... Bueno, continuamos en Café Político. Nos fuimos a la pausa con una aseveración de Héctor Ballester muy categórica. ¿Vos me decías que se está tapando alguna cosa? No solamente se está tapando, sino que no la queremos ver. Si vos recorres algunas barriadas de San Andrés de Giles, la cantidad de comedores que van abriéndose. Yo también creo, como Mónica, que habría que encontrar otros mecanismos para que la familia vuelva, pero ahí está el nudo. Me parece que hoy no existe la familia que conocíamos nosotros cuando éramos chicos o adolescentes. El núcleo familiar tiene que salir a trabajar todos los días, con lo cual el comedor escolar, a mi manera de ver, tiene que existir. Porque no solamente da de comer, sino que enseña mecanismos de comportamiento. Claro, tal cual, sí. Pues sí, la escuela de jornada completa. Exacto. Ah, bueno, la escuela de jornada completa es otra cosa. Sí, yo fui ahí dos años en una escuela, es muy bueno. Yo también fui. Sí, sí, no, eso es otra cosa. A mí me pareció que me enseñó cosas que por ahí... A sentarte bien en la mesa, agarrar los cubiertos... A poder compartir la mesa con pares. Sí, sí, es verdad. Que por ahí en tu casa voy, la madre está ocupada en sus cosas. Los padres están ocupados. Los padres están ocupados en otra cosa y el chico está comiendo un sándwich en la habitación mientras juega a los jueguitos. Entonces me parece que es un orden. Vamos al segundo plano, que son los comedores comunitarios, por llamarlo de una forma. Hay una crisis social muy grande que está llegando de a poco a tocar la clase media, llamémosla la clase media baja, y avanzando a las distintas clases sociales. Me parece que no debemos cerrar los ojos a eso. Tenemos que ver cómo ayudamos, especialmente en comunidades chicas como San Andrés de Chile, a ver cómo empezamos a encontrar entre los partidos políticos y los que hoy están al mando de la municipalidad, mecanismos para que esto no suceda. Ahí se lo quería hacer. Bien. Puntual. No, estaba pensando, mientras vos hablabas, la nota de la otra día con Chucho Dinardi, que es el responsable de la acción social, no solamente... Bueno, nos contaba, por ejemplo, que los bolsones de comida se agotan prácticamente el primer día, eso no pasaba, y también la municipia ayuda con subsidios para pagar el alquiler, para pagar la luz y para pagar remedios también, ¿no? Porque también está eso, ¿no? El jubilado no llega a poder... Hizo que tiene un montón de remedios gratis por PAMI, y algunos, los que no, hasta deciden si tomar la dosis o no tomar la mitad, o sea, es sustitísimo, ¿no? No, no, por eso te digo, es una decadencia total, eso es lo que yo digo. Tiene que ver con la dignidad. Pero bueno, eso lo tiene que solucionar la política, no hay otra. La política con los centes que corresponden. Pero son decisiones políticas, entonces yo espero que en algún momento, en algún momento de alguna persona con sensibilidad dentro de la política y en los organismos, empiecen a ver, porque todos tienen padre y madre, o algún abuelo, o alguien que no llega, y el que no le puede ayudar a la familia, ¿qué hace? Porque realmente, o sea, a mí me desespera pensar, yo a veces cuando voy a un supermercado, miro que la gente no puede comprar un pedazo de carne, y digo, Dios mío, qué decadencia, después de trabajar toda la vida, eso es lo peor, eso es lo peor. Sí, sí, seguro. ¿Cómo ven el radicalismo ustedes después de 40 años de democracia? Obviamente no tiene nada que ver con el del 83, pero ¿cómo fue evolucionando el partido? ¿Y qué situación está ahora? Bueno, la verdad es que para mí ha decaído como partido político, mucho, y creo que eso tiene que ver también con cosas personales, con personalismos que no van. Yo veo ahora que, ahora, o a lo mejor pasó antes y no lo veía, a ver cómo me acomodo, cómo sigo cobrando de la política, dejando los ideales de lado. Me parece que el radicalismo tiene que ser una autocrítica muy grande, tiene que aparecer un líder que realmente representa al radicalismo, y a la gente, y creo que es como, tenemos que empezar de cero con el radicalismo. Yo lo decía otro día en otro programa y me parece que hay que empezar de cero. No puede ser que con tantos dirigentes políticos que tuvo el partido, que haya estado allá arriba, ahora esté allá abajo. Si bien hay muchos representantes en localidades, como intendentes, diputados, senadores, pero no tenemos un líder que realmente, a mí particularmente, me represente. ¿Vos qué opinás? Difícil. A mí me parece que el radicalismo ha vivido en los últimos 40 años distintos procesos y ha tenido que ocupar distintos lugares. Hoy el radicalismo no puede seguir pensando que es garantía solamente de democracia o de justicia. Hoy el radicalismo tiene que cambiar los actores y cambiar algunas manias, especialmente que tenemos los políticos radicales. Por eso viene a bien, y ya que estoy voy a meter un chivo, me parece que esta decisión que hemos tomado conjuntamente con Mónica de intentar volver a llevar el radicalismo a las bases y a todo esto y empezar a armar una lista de consenso y unidad en el partido con candidatos que tengan una edad más joven, mucho más joven que nosotros, como Guillermo Balmaceda y Romina Bondino. Me parece que hay que empezar a oxigenar el partido y el partido tiene que empezar a tomar caminos que tengan que ver con la modernidad y empezar a mirar de otra forma. O sea, no podemos seguir bregando que somos un partido centenario y pensando como un partido centenario. Tenemos que guardar la ética, la moral del partido, pero también modernizarnos y llevar al partido a otro nivel. Hemos visto en las últimas elecciones como el actual presidente ganó la elección a través de Internet, porque realmente se ha ganado de esa forma. Bueno, habrá que modernizarse y habrá que empezar a tomar y ser la oposición que la gente nos puso. Hoy somos un partido de oposición y tendremos que tomar medidas de oposición para hacernos visualizar con la gente. Yo les digo una cosa, no se gana la elección solamente con Internet, no solamente el radicalismo, todo el sistema político en Argentina tuvo una degradación y de hecho mi ley es presidente porque también fue un voto en contra de la política tradicional. Se votó un tipo que era distinto, off-sider, que no representaba la política, es más, la detestaba, la insultaba, no sé si se acuerda. Y para mí pasó eso. Pero también les tengo que decir que en ninguno de los dos estoy escuchando una autocrítica contra el radicalismo. De malas decisiones que han tomado de asociarse con otras fuerzas que básicamente al radicalismo lo ocultaron. Estoy hablando, por ejemplo, de la famosa convención de Gualeguaychú, donde se unen con el Perú y el radicalismo salió perdiendo ahí, fuertemente. Sí, bueno, pero eso también tiene que ver con la escasez de dirigentes. Es decir, en ese momento creo que fue una unidad, un consenso, bueno, para ver si se podía cambiar de color político a nivel nacional. Yo estuve en la convención de Gualeguaychú, estuvimos ahí, había radicales que estaban súper en contra, otros estaban a favor. Pero también... Pero cuál fue el resultado. Bueno, pero justamente, ¿por qué el radicalismo tenía que llegar a ese punto? Porque venía haciendo las cosas mal. Eso es cierto, pero el resultado... Porque si vos estás haciendo las cosas... Bueno, el resultado no fue bueno. O sea, fue y no fue bueno. Pero que también haya dirigentes que se dejen estar por allá abajo, mientras el otro está por allá arriba, también tiene que ver con las decisiones del partido. O plantarte y decir, bueno, está bien, somos un consenso, pero bueno, a ver, pongamos un poquito a cada lado. ¿No perdieron identidad también ahí? Yo veo que los dirigentes radicales, como Coronejo hoy, que es gobernador de Mendoza, que es más pro que otra cosa, pero es radical. Acá veo a Silvina Mosca, que entró por el radicalismo, y yo lo veo más pro que radical. Sabrina. Sabrina, perdón, no Silvina. Sabrina. Silvina Mosca es otra persona. ¿No perdieron identidad? Esa identidad depende de cada uno, porque yo estuve en una lista, como junto con Héctor, que estuvimos trabajando en el 2017 con el PRO, pero yo toda mi vida sabe todo el mundo que yo soy radical, no soy PRO. Vos me encontrás por la calle, lo dijiste, dirigente del radicalismo. O sea, yo, mis principios son radicales, más allá que me asocie con otra persona. Yo soy argentino, yo no, pero yo ando por la calle con la camiseta de Platense, la gente no va a reconocer. Bueno, pero eso, no, yo nunca anduve con la camiseta del PRO. Yo creo, Marcelo, que tenés razón. Bueno, al partido le falta una autocrítica. Yo, a todos, al peronismo también, se lo pregunté a Marina Moretti acá y pasó lo mismo. Una autocrítica grande. Yo realmente creo que el radicalismo tiene que volver a replantearse cuáles son sus alianzas. Siempre fue un partido aliancista, y esto lo hemos hablado un montón de veces. Lo que hay que mirar es cómo conducís o qué parte te toca de la alianza. Yo estuve en contra en Gualeguaychú, del proceso de Gualeguaychú, como algunos otros radicales que nos tocó perder la discusión en su momento, y acatar y ser orgánico a lo que decía el partido. Por eso integré una lista, como bien lo decía Mónica. Pero me parece que ha llegado el momento de que el radicalismo también empiece a poner las borbas en remojo. Yo siempre dije que teníamos que volver a la lista 3, siempre. A ver, la lista 3 es mística y todo esto. Sí, no, pero tiene una identidad, es una identidad. Pero también tenemos que aprender a bancarnos que sacamos el 3% con Leopoldo Moró. Sí, claro, tal cual. Bueno, Leopoldo Moró directamente... Bueno, no, no importa. Directamente no podemos ni hablar. No, no, pero no estoy hablando de Leopoldo Moró de hoy. Ahora, actual. Estoy hablando de Leopoldo Moró que se tuvo que poner el traje después del gobierno de De la Rúa, que tampoco algunos radicales se hacen cargo del gobierno de De la Rúa. Entonces, ahí me parece que nosotros podemos perder mil elecciones, pero lo que no tenemos que perder son los principios de la Unión Cívica Radical. Obvio, por supuesto. Ahí me parece que está el nudo de la autocrítica que vos me pedís. Claro, pero por eso, ¿qué falla? Además de la organización esta que dice Marcos. Bueno, pero el partido somos todos, no es un dirigente. Por eso, que hablando del partido... A los dirigentes los elegimos nosotros, los ponemos nosotros. Ahora vamos a ver una interna que me parece que los actores, llamemos políticos de arriba, no están acordes a la situación de un país, y nosotros vamos a hacerle el juego. Algunos por un lado, algunos por el otro. Y realmente hoy el radicalismo necesita no solamente estar unidos, sino volver a encontrar el rumbo del partido. Y si realmente nos toca perder 10 elecciones, habrá que bancarse a perder 10 elecciones. Pero esto que pasó el otro día no los perjudica también, como partido. No sé, depende. Si no se sale aclarar que los cinco diputados no son la Unión Cívica Radical, que un concejal en Tierra del Fuego, que mete la mano en la lata, por más que diga ser de la Unión Cívica Radical, como yo siempre digo, figurar en un padrón afiliado a un partido político, no hace al partido político. No, aparte dentro de cada partido político tenés los que sobresalen por lo bueno y los que sobresalen por lo malo. En todos, en todos, en ninguno se salva. En una escuela pasa exactamente lo mismo, en una fábrica pasa exactamente lo mismo. Totalmente. Un partido político no es... Ahí es donde disiento con el tema de la carta. Yo creo que un partido político no es más que el reflejo de cada uno de nosotros que estamos sentados en esta mesa. O sea, no somos unos marcianos que bajamos de Marte y todo esto. O sea, la política no es mala, la política se hace desde que nacés hasta que te morís porque una familia es un núcleo político, con lo cual lo que tenemos que empezar es a revalorizar a lo que es la política y desde adentro no ser tan duros con nosotros mismos. Bien, vamos a una pausa y ya venimos con el último bloque. ¡No! 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 Gracias por ver el video.